Andrea, cuatro reglas de las ecuaciones. ¿La habéis empezado ya o no? Eh, sí, la hemos breado. Bueno, la explico un poco hoy. Un poco no, yo te la explico entera. Si X más 3 igual a 5 y el resto al Iquindoy. Si entendéis esto, ya hemos ganado. ¿Cuánto vale X? Sin hacer ninguna regla ni nada. Sergio, aquí. Dos. Dos. ¿Vale? Dos. Yo tengo que buscar un número que haga que esto sea verdad. Dos más tres, cinco. Bueno, pues hay una regla. ¿Vale? Regla 1. Regla 2. ¿Cuánto vale X en este caso? Eh, valdría 6. ¿Por qué? Porque 6 menos 2 igual a 4. Y X igual a 4 más 2 igual a 6. Descándalo. Más difícil todavía. 2X igual a 6. ¿Cuánto vale X? Tenía... 3. 3. Sí, porque X igual a 6 menos 2. Y ahí se está de anotar cannabis. Cuando está multiplicando pasa dividiendo. Pero si el signo de 2 es más o... El 2 está... No, pero está multiplicando. Esa es la pregunta del millón. No. Cuando está multiplicando pasa dividiendo y se queda como está. Entonces aquí sería 3. Aquí menos 3. ¿Qué más? Y si está el 2 dividiendo... Se pasa multiplicando. X igual a 4 por 2, ¿no? Ajá. Sergio, quiero que mires esto. Que ya mismo te van a dar fuerte y flojo con esto. X más 3 es 5. El 3 que está sumando pasa restando. Y queda 5 menos 3. ¿Y 5 menos 3 cuánto es? ¿Es verdad que 2 más 3 es 5? Pues entonces que está bien. X menos 2 igual a 4. Hay que me está mirando. Salad, esto también es para ti, guapo. X menos... Es que ya mismo van a dar. Esto. X menos 2 igual a 4. Menos 2 pasa sumando. X igual a 4 más 2. 4 más 2 ¿cuánto es? ¿Es verdad que 6 menos 2 es 4? Entonces que está bien. 2 por X igual a 6. El 2 está multiplicando, pasa dividiendo. 6 entre 2, 3. 2 por 3 ¿cuánto es? 2 por 3 es 6. Menos 2 por X igual a 6. El menos 2 pasa dividiendo, que lo hemos preguntado a Andrea. Todo el mundo pregunta eso. Cuando pasa dividiendo no se le cambia el signo. Menos 2 por menos 3 es menos 6. Y X entre 2 es 4. El 2 que está dividiendo a la X pasa aquí multiplicando. Y me queda 4 por 2 es 8. 8 entre 2. ¿Son 2 o son 3 dos? Hola. 4. Pues ya está. Música. Música.